El color solo existe dentro de la experiencia de un organismo capaz de procesarla. Por ejemplo, la visión del color en los seres humanos depende de tres tipos de células llamadas conos. Conocele para el color rojo, conoceme para el color verde y conocese para el color azul. Todos los demás colores son una mezcla a distintas cantidades de estos tres. Pero estas células no funcionan solas, pues dependen de la interacción con la luz para hacer su función y después ser interpretadas por el cerebro para que suceda lo que conoces como color. Es decir, el color es luz. Pero la luz, sin un espectador que la procese, es solo energía que se propaga a través del espacio. Así es, el color es energía. Pero no de esa que habla tu compa el buen vibroso, sino energía que proviene de la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Esta energía es lo que conoces como radiación electromagnética. Así que recuérdalo siempre, el color como tal solo existe cuando se le ve, dentro de un organismo capaz de procesarla. Fuera de eso es solo radiación electromagnética, como la de la radio o la del microondas. Gracias por estar aquí.